Hola, gracias por estar aquí nuevamente en este canal. Mi nombre es Camila Tierra Adentro, abogada e investigadora socio jurídica y quiero pedirte por favor que te suscribas a este canal y lees en todas las notificaciones para que cada vez que suba un contenido de valor seas tú el primero en tenerlo y por supuesto, y lo más importante, el primero en aplicarlo. Hoy vamos a hablar acerca de la sucesión. ¿Qué es la sucesión? La sucesión es sencillamente un trámite que se realiza al fallecimiento de una persona. ¿Para qué? Para poder liquidar y entregar ese patrimonio que esta persona pues ya dejó. ¿Quiénes son los que reciben? De acuerdo a los órdenes hereditarios que también en mi podcast puedes encontrar específicamente esta información, podrían ser los hijos, los padres o también compañeros permanentes o cónyuges que deben participar en este proceso de sucesión. ¿Y por qué hago esta aclaración? Generalmente llegan las asesorías de la siguiente forma. Camila, abogada, yo quiero vender la casa paterna, todos estamos de acuerdo, pero no sabemos cómo iniciar ese trámite. Cuando vamos y hacemos la investigación del certificado de libertad y traición, encontramos que no se ha iniciado un proceso de sucesión. Es decir, esta casa es la famosa casa en el aire como la canción de Rafael Escalona. ¿Por qué? Porque al fallecimiento de esa persona los bienes inmuebles ni siquiera están a nombre de quien fallece, ni siquiera están a nombre de las personas, de los hijos, de la cónyuge ni de los beneficiarios. Exactamente nadie es el dueño de esa casa, ni siquiera el mismo estado. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Iniciar una sucesión para bajar esos bienes inmuebles y en general el patrimonio y poderse entregar la administración. Entonces en el proceso de sucesión se debe hacer inventario, avalúo esos bienes inmuebles y posteriormente la liquidación. Muy importante que tengas esto. Ahora, ¿cuándo se inicia este trámite de sucesión? Yo voy a ser muy sincera, hay dos vías. La primera vía es al fallecimiento de esta persona, ¿sí? Generalmente que es lo que ocurre. La famosa sucesión intestada, no se ha dejado testamento de ello. Dos, se puede hacer sucesión entre vivos. Sin embargo, hemos estado observando que las personas o los herederos o los posibles herederos a un futuro, porque ni siquiera ha fallecido la persona, desean que el dueño de ese patrimonio, que puede ser mamá o puede ser papá o puede ser un abuelo, divida en vida esos bienes inmuebles. Oiga, o sea, aquí sí realmente debo aclarar algo. No existe sucesión, hablándolo aquí a conciencia, no existe sucesión si no hay fallecimiento. No hay responsabilidad de los abuelos o los padres o los tíos dividir su patrimonio. Pueden disfrutar su patrimonio hasta el último día de su vida. Entonces, acá también te apunto este dato. ¿Cuáles son los requisitos para la sucesión si existen bienes inmuebles? Entonces, es muy importante demostrar la calidad de hijo, la calidad de hija, la calidad de compañero permanente, la calidad de cónyuge también. Entonces, registros civiles de nacimiento si son hijos, ¿vale? Si son padres, bueno, son registros civiles de nacimiento de la persona quien fallece para corroborar exactamente quién es el padre y quién es la madre. Listo. Registro civil de matrimonio si existe un matrimonio registrado. Pilas, compañeros permanentes, compañeras permanentes, sin importar también, porque aquí tengo que hacer una precisión, si son parejas del mismo sexo. Pilas con esto. Se debe demostrar la calidad y se debe hacer un trámite jurídico antes de ¿para qué? Para que sea el primero, la cónyuge o compañero permanente, quien se cobre el 50% del patrimonio. No todos los hijos o quienes se vayan beneficiados de ahí tienen el 100%. No, 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 no. Debe establecerse quién exactamente tiene derecho a ese 50% y luego sí se divide el otro 50% para los demás beneficiarios. Muy importante esto. Ahora, ¿cuáles son las vías? Bueno, pues realmente existen sólo dos hasta el momento y la primera es la siguiente. Tú observas de acuerdo a la responsabilidad que tú elijas tener en estos procesos lo siguiente, porque nosotros observamos esto constantemente y es que no están de acuerdo los herederos o los beneficiarios por esto. No, es que a mí me toca el fondo de ese lote, eso es puro rastrojo, ¿ya qué voy a hacer? A mí me hacen el favor y me dejan el frente de ese lote, a mí me dejan la esquina de ese lote, a mí no me vayan a dejar encerrado en ese lote. A ustedes ya se les adelantó la sucesión con el negocio que hizo con papá o con mamá. Entonces, ustedes eligen, las personas elegimos qué camino vamos a accionar y si accionamos la vía judicial, espérate, unos cinco años aproximadamente y revisa si realmente es rentable, porque es que un bien inmueble en cinco años puede dar una productividad muy interesante para los herederos o los beneficiarios si se inicia por vía conciliatoria. Entonces, tú eliges, tú eliges si perdemos una rentabilidad de los bienes inmuebles mínimo de cinco años o más, porque si no están de acuerdo hay que iniciar otro trámite apenas se termine la sucesión para hacer la partición. Y si estamos de acuerdo, ok, hacemos todo esto por conciliación y aproximadamente en un año o mucho menos, porque han pasado también y hemos hecho trámites de esta forma, podría resultar una sucesión. Entonces, acá depende también de lo que tú inteligentemente estructures y qué es lo que quieres para tu vida. De eso se trata el derecho consciente. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este canal y antes de irme, por favor te pido que me visites en mi página web www.camilatierradentro.com en mis redes sociales me puedes encontrar como Camila Tierra Entro y recuerda ir al podcast. Nos vemos pronto. Chau, chau.